¡Hola chicas de Beca! Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo mi reseña y video de swatches de los labiales de Jacqueline que tengo. Estos labiales son unos labiales que se encuentran en Venezuela, son un poquitico difíciles de conseguir, pero bueno, les voy a hablar un poquito de ellos y se los voy a mostrar primero. Este es el que tiene más tiempo conmigo. El empaque es así súper sencillo, dice Jacqueline y BSA. Está hecho por una cosmética que se llama Pantina, tiene vitamina E y dice que son de larga duración. Abajo se encuentra el nombre y el número. Tienen muchísimos tonos por lo que he logrado apreciar en varias imágenes de Instagram. Yo pensé que estos labiales los hacían en Venezuela porque se los escuchaba a muchas chicas, pero creo que no. Creo que o los hacen en Estados Unidos o los hacen en China, pero son bastante económicos y los encuentran relativamente fácil en Venezuela. Y hablo de relativamente fácil porque entiendo que hubo una época, hace dos o tres meses o un poquito más, que se encontraron que sí en todos lados. Yo llegué tarde a la repartición, sinceramente, y a mí sí me hizo un poco más difícil conseguirlos. Entonces, entiendo que tienen muchísimos tonos. No sé si la mayoría son mate, creo que sí, pero también he visto, los he visto porque no los he comprado. Hay uno por lo menos que se llama Cinnamon, que ese de apariencia parece que tiene un poquitico de escarchita, que es como más satinado y tal. No sé en verdad si es mate o no porque no lo tengo, de nuevo les digo, es solo de lo que he visto. La pregunta que hay más importante es, ¿dónde pueden conseguir los labiales? Y la verdad es que yo casi todos los he conseguido en lugares aleatorios completamente. Sé que hay tienditas de Instagram que los venden. Los que yo he comprado así en tiendas de cosméticos, caminando por ahí, pues me han costado, creo que máximo, máximo 171 bolívares. ¿Dónde los conseguí yo? Pues bueno, dos de ellos, de los creo que son nueve que tengo, los conseguí en la Candelaria, pero en esa tiendita fue hace poco y no tenían casi ninguno. Tenían creo que uno o dos tonos y eran tonos que ya tenían, entonces no me parecía que valía la pena. Y me costaron 70 bolívares. Naomi, del canal Chicahin, que fue la primera persona que yo vi que recomendaba estos labiales, sé que los consiguió como a 40 bolívares, algo así, por supuesto fue hace meses. Y los demás los he pagado entre 171 bolívares y 200, o sea, extremos, pues 70 y 171 bolívares, pues 100 bolívares más. Estos los conseguí en una tienda que se llama Linda y Bella, que está en Chacao, en verdad no sé la dirección exacta, así que no les puedo decir. Lo que yo les puedo recomendar si los están buscando es que se pasen en el centro de sus ciudades y se metan a todas esas tienditas de cosméticos que capaz no son tan conocidas, son tienditas chiquitas o son chinos, porque esa es la gente que usualmente los tiene. Y pregunten, yo estuve en el centro y de verdad encontré como una hilera de tiendas de cosméticos y les pregunté a todas y en verdad ninguna tenía, así que creo que sí están volando estos labiales, por eso les digo. Yo vivo en Caracas y, o sea, me ha costado encontrarlos sinceramente. También en Instagram pueden encontrarlos, solo que un poco más caros. La mejor tiendita de Instagram o los mejores precios que yo pude conseguir fue Rudimar Yepes. Ella es una seguidora desde hace tiempo y pues creo que en su ciudad, creo que ella es de Bolívar, me parece, los consiguió a buen precio supongo y los está vendiendo a 200 bolívares, que en verdad es prácticamente el precio que yo pagué en la calle. Entonces no me parece que estén caros a 200 bolívares y tenía varios tonos, sobre todo los tonos más famosos, que son más o menos los que yo tengo, que a mi parecer son los tonos más bonitos. Entonces bueno, voy a pasar a los swatches y a comentarles un poquito cómo son los labiales. Ok, el primero que les quiero mostrar es mi favorito, me encanta ese tono y es este. Este es el tono Coconut, el 15. Probablemente fue el primero que vieron en el canal porque fue el primero que compré. Estos labiales son un poco secos, así que yo recomiendo que si tienen los labiales muy secos como yo, se los hidraten bien durante las noches para que puedan usarlos bien en el día y no se les quede metido en los pellejitos porque a mi me salen así pellejitos compulsivamente en la boca. Pero si son secos, son de larga duración y son mate. Hay unos que son un poquito más secos que otros y otros más hidratantes. Y por lo menos me pasó con el Mocha, que por fuera del tubo parece un color, pero por dentro es como otro. No sé si lo pueden ver. Entonces, como que la primera capa del labial no es exactamente el color que vas a obtener, así que no te dejes llevar tanto por lo que ves por fuera cuando los vas a comprar porque por lo menos con ese me pasó que se me parecía demasiado al cacao. Se los voy a mostrar. Este es el Mocha. Este es el cacao. Y para mí eran que sí colores idénticos, pero resulta que creo que sí se aprecia que cuando los usas, este es el Mocha, son colores bastante diferentes. Entonces, es lo que digo. No se deben llevar tanto, tanto por lo que ven directamente de la barra porque probablemente ese no es el color que van a obtener. Otra información que les puedo dar la compartió Cris Jiménez o Cris Indaskaya aquí en YouTube, que es la dueña de la cuenta Moramone en Instagram. Ella es maquilladora profesional y dijo que estos labiales son difíciles de aplicar con pincelitos. Es decir que por lo menos aplicárselo a otra persona para que no luce directo de la barra no van a tener tanta pigmentación. Pero sí, yo que los aplico directamente en la barra me parece que quedan un color bastante parejo y que son bastante, bastante, bastante pigmentados. Gracias por ver el video. 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 Les mando un beso grande. Y las quiero mucho. Chau.